El equipo del programa radial Proposiciones recibió la visita de representantes de la asociación santiagueña de padres y amigos de personas con discapacidad intelectual y del taller de la casa de arte y cultura sexto para vecino y hoy tuvimos un lunes muy emocionante ya que nuestras visitas fueron la profesora de música alicia pereira con representantes de aspadi y el taller casa de la se organizó una mesa panel sobre filosofía por la liberación latinoamericana estudiantes de primer año de la licenciatura en filosofía plantearon la necesidad de ahondar en la temática el panel tiene como objetivo tratar aquellos puntos en los cuales se enfoca la filosofía como una ciencia humanista y en los cuales se desarrollan los puntos tratando la filosofía o implementando la filosofía como una herramienta para poder desarrollar una sociedad más justa también se trata aquellos temas en los cuales se oponen a la realización de dicho modelo dio inicio la cátedra electiva de emprendedorismo para estudiantes la oferta académica corresponde a la escuela de emprendedores de la universidad nacional de santiago del estero hoy hemos lanzado un anhelo lo que venimos trabajando hace bastante tiempo que se llama cátedra electiva en emprendedorismo es exclusiva para alumnos el tiempo atrás hemos estado lanzando la cátedra abierta que era destinado para el público en general hoy toca el estamento alumnos nuestro nuestro objetivo es el desarrollo al mediano plazo de una universidad con espíritu emprendedor con lo cual trabajar con los alumnos es la materia sustancial filosofía emprendedora en la universidad significa que hablemos plazo mínimo en cinco años integrar el 80 por ciento de las materias que se dictan en cualquiera de las cuatro facultades de la universidad estén integradas y manejen el concepto desarrolló en la idea de lo que es el emprendedorismo en el marco del proyecto de fortalecimiento de la unidad de vinculación tecnológica de la unce con el entorno socioproductivo de la provincia se dictó un seminario sobre comercialización de productos regionales declarado de interés municipal el seminario este un pueblo un producto es un programa que nació en japón a finales de los 70 a principios de los 80 en una de las localidades del interior de japón viendo que había muchos problemas en esas regiones para el desarrollo de productos la generación de puestos de trabajos etcétera hoy en día en todo japón hay más de mil productos y sistemas culturales certificados de origen y es una de las políticas que se han expandido a otros países no sólo en asia sino también en áfrica y latinoamérica el concepto básicamente es apoyar desde el estado a que los pequeños productores puedan explotar las cualidades específicas de una región se realizará el 12º encuentro de jóvenes investigadores en la biblioteca sarmiento organizado por el colegio de santiago y el auspicio del instituto de estudios sociales de la facultad de humanidades ciencias sociales y de la salud y el conicet es el único lugar de la provincia que donde se genera un encuentro para cualquier persona que está iniciando una investigación sé que no es no es solamente para jóvenes sino solamente sino que incluye a cualquier tipo de personas se compone de muchas mesas temáticas de muchas disciplinas educación aspectos culturales políticas sanitarias procesos productivos campesinado género lenguas nativas y entre otros temas si es muy variado va a haber una mesa panel donde venir una expositora carina ramaciotti especialista en políticas sanitarias este que va a disertar un trabajo sobre la época del peronismo donde va a hablar especialmente sobre la historia de ramón carrillo y luego va a haber un homenaje a ricordes goifo eso va a ser otro día a ricardo es goifo y alfredo palumbo y también van a ver si van a ver una proyección de producciones audiovisuales santiagueñas iniciaron las novenas jornadas de ciencia y tecnología de facultades de ingeniería del noa organizadas por las facultades de la once que dictan carreras de ingenierías el encuentro comenzó con una conferencia magistral sobre el plan estratégico de formación de ingenieros 2012-2016 argentina hoy por hoy es el único país me atrevo a decir no del mundo pero si de latinoamérica seguro que cuyo el ciento por ciento de sus carreras de ingeniería cumple con estándares de calidad el ingeniero no sólo tiene que ser muy buen técnico como lo estamos formando actualmente sino también de ingeniería cumpleaños Gracias.